Alguna vez has estado solo en tu casa En medio de la noche Y escuchas Alguien tocar la puerta No es tu madre No es tu padre Es un completo extraño Que quiere entrar Y llevarte Hoy vamos a jugar un juego llamado Fears of Fathom Home Alone, ya hemos jugado un juego de esta saga Que se llamaba North Hick Shiking Creo que con eso quedamos más que necesarios Así que vamos a jugar hoy este episodio Está basado en una historia real Repito, esto le pasó a alguien En la vida real Solo en casa Julio dio 12 de julio Estaba en medio del verano Mis padres se habían ido de la casa por un viaje de negocios Lo cual significa que me iba a quedar en la casa Solo por el fin de semana O sea, la chica o chico Ok, acabamos de despertar Todo bien Me desperté a eso de las 8 Luego de una siesta en la tarde Ok, me voy a levantar supongo Bueno, entonces esta persona está sola en casa No sé si está sola, solo, no sé quién es Ok Bueno, me levanté a las 8 de la tarde Al parecer Vamos a explorar entonces Nada normal Nada normal Solo ha hecho... Me gusta que la hora es... No es demasiado tarde Son las 8 de la tarde recién Ah ¿Qué es esto? No tenía tarea esa noche Pero debería comer algo primero Ah, no Sí tenía tarea esa noche Pero primero debería comer O sea, entonces tenemos que salir de acá E ir a buscar algo de comida primero Oh, me llegó un mensaje de mi madre Presión escape para leer mensajes A ver, madre, ¿qué dice? Mi madre me dice que no es necesario ordenar comida Ya te dejé una lasaña lista para comer en el refrigerador Bueno, gracias madre Tengo un mensaje de aquí de otra persona De un tal Mason Oliver Bla, 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 bla No puedo prometer nada Al parecer hicieron planes con Mason Y al parecer Mason se va a juntar después con esta persona Con la persona a la que estoy controlando Vamos a explorar por acá Esos sonidos no me tranquilizan nada, sinceramente Vamos a explorar esta habitación Hello No sé por qué Pero fui directamente a la habitación de mis padres Vale, estoy contando lo que está pasando A medida que va pasando Hay un closet acá Eso no me agrada Según el juego anterior Eso no son buenas noticias Oh Hola Hola Hola, hola Tipo Tipo Ok Alguien me está stalkeando Perfecto Ok, son las 8 o 3 Ok Lo bueno es que se fue el tipo Eh No me tranquiliza esto, sinceramente Voy a cerrar acá No sé por qué No tiene ninguna relevancia No puedo cerrar Ok, sí puedo cerrar Pero se abrió rápido Ahí, taca, taca Cérrate, taca, taca Ok Lo único que sé yo es que tengo que ir a buscar comida Eh Sé para agacharme Oh Puedo mirar afuera de la ventana Cuando me agacho Ajá Ok El tipo se fue por allá Todo bien Debería estar todo bien, sinceramente Bueno Eh ¿Cuál es mi tarea? Vamos a explorar un poco la casa Según yo tengo que comer Eh Me dejó mi mamá lasaña Según el mensaje de texto que tengo ahí Pero Eh Antes de hacer todo eso Quiero explorar un poco mi casa Hello ¿Puedo salir? Oh, sí puedo salir Ok ¿Puedo ir a investigar quién carajo estaba ahí? Señor Señor ¿Qué estaba usted? Señor ¿Quién me está? La bandera me asustó ¿Quién estaba acá parado ahí mirándome? Estaba acá el tipo Estaba acá mirándome directamente Ay ¿Saben qué? Cuando alguien me está stalkeando O según yo Obviamente el juego va a ser de un stalker Por lo que entiendo Eh No debería abrir las puertas Voy a cerrar acá Voy a cercerarme que esté cerrado Según No se puede cerrar Pero asumamos que está cerrado con llave Sin más preámbulo Estoy avanzando lentamente en el juego Porque cuando me da miedo un juego Prefiero Avanzar lentamente Para evitar Llegar a las partes donde ya saben Vale Tengo una lasaña que hay que comer Eh ¿Dónde está la lasaña? ¿Dónde está la lasaña? Aquí no está la lasaña Aquí está la lasaña Aquí está la lasaña La comida estaba fría No, en serio Estaba en el refrigerador Yo creo que iba a estar fría también Ok La pongo en el horno, ¿no? Ahí está Y nada horrible va a pasar Mientras estoy calentando la comida ¿Ok? ¿Por qué suena tan fuerte esta comida? O sea, entiendo que el horno Tiene que hacer ruido Pero No hay nadie afuera Nadie me está stalkeando Nadie me está stalkeando ¿Cierto? La comida estaba lista para comerse Pero me gusta ver Eh Me gusta comer Eh Viendo televisión Vale Vamos a ver televisión entonces No sé por qué No hay nadie afuera ¿Cierto? Nadie afuera Está todo bien Ok Voy a subir comida Nada más yo Y nada más lo va a pasar Yo solamente voy a acercarme acá a comer Ok Prendamos la televisión Excelente programa Cosas que uno normalmente ve en la tele ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Ok Yo me voy a sentar a comer Como me dice el juego Yo hago caso nada más Ok Yo soy una simple persona Que Que come Ok Comamos lasaña Vale ¿Me puedo levantar? Eso no me No me tranquiliza nada Sinceramente Oh Alguien acaba de subir No Me trago Me trago Toda la lasaña Me trago ¿Qué pasa si me quedo acá? Alguien acaba ¿Vieron lo que acaba de pasar por ahí? Dice Ok Ya me sentía un poco Eh Adormecido Con sueño Luego de comer Ay Tengo que ir a buscarla Ok ¿Saben qué voy a botar esto? No me No me Alguien acaba de subir por la escalera Maldición No No voy a apagar la tele Voy a apagar la tele No hagamos ruido Pero algo Algo Acaba de subir allá Alguien Probablemente Oh Me llegó un texto De Mason ¿Qué dice Mason? No voy a poder Llegar Algo apareció Pero ven Donde Jessica Mañana No El tipo Me dijo que iba a venir para acá Ahora no puede venir Maldición Alguien está ahí arriba ¿No? Alguien acaba de subir Y la puerta está abierta Maldición Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta No sé para qué Si el tipo ya está dentro de la casa ¿Aló? Ok Cerramos la puerta ¿Puedo llamar a la policía? ¿Aló? El tipo está arriba No sé para qué me preocupo O sea Tengo que preocuparme Pero No hay ningún teléfono acá ¿Qué año es este? ¿1902? No tengo un teléfono No tengo un celular Bueno, no tengo un celular ¿Qué puedo decirle a mi mamá? Mamá Mamá Hay Hay un tipo aquí Tipo aquí Ayuda Ayuda No puedo escribir Maldición No sirve para nada Tener teléfono Si no puedo escribir Voy a subir Y voy a ir directamente A mi habitación Y nada malo me va a pasar Nada malo me va a pasar Voy a ir directamente ¡Aló! No voy a entrar a la habitación De mis padres No confío No confío Ay Dicen Lo siento Miles Te veo mañana Por supuesto Ok No está dentro de mi habitación ¿Cierto? Aquí yo sigo Aquí me siento seguro Aquí me siento seguro No está acá ¿Cierto? No está dentro de Abajo de Está abajo de la cama ¿Cierto? Está abajo de la cama Ok Me voy a dormir Me voy a dormir No sé por qué Uno en las camas Se siente seguro Dice Tengo que Tengo que No puedo ir a dormirme Tengo que Hacer mi tarea primero Maldición Tengo que hacer mi tarea Tengo que hacer la tarea Antes de dormir En serio Acaba de entrar un tipo a mi casa Pero mi prioridad Es hacer la tarea ¿Cierto? Ok Ok Hagamos la tarea Estudiando Al parecer Porque soy una persona muy 12.38 AM Terminé de estudiar Luego de unas 2 horas Ya que terminé mi trabajo Ahora puedo ¿Qué dice? ¿No alcancé a leer? Ahora es de noche Ahora es de noche No me agrada esta cosa Si recién me daba miedo la cosa Que era de día O sea eran como las 9 de la tarde Quiere decir que hay gente afuera Donde yo puedo pedir ayuda Pero a las 12 de la noche Ya se pone peligrosa la cosa ¿Qué dice mi madre? No te quedes tan tarde Ok Solamente me escribió para decir Que no me quedé despierto tan tarde Mamá Eres la peor Madre Ven a buscar Ven Vente Vente a la casa Casa Vente Tengo miedo 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 Puedo Irme a dormir Pero podría ir a explorar Lo cual no sé si es una buena idea Sinceramente Podría irme a dormir Pero quiero explorar Porque hay alguien en la casa Sé para agacharte Ok Ok Es verdad que para agacharme Es que porque puedo mirar ¿Debería ir a dormirme O debería Explorar No confío en esta habitación No sé por qué Es como la única habitación Que no es opción O sea que es opcional Que no tengo que entrar O sea paso por acá Ok Ok No hay nadie fuera de mi puerta Por lo menos Estoy 1200% seguro Que el tipo está en la habitación De mis padres Pero me chupa un huevo Yo no voy a entrar ahí Tengo una curiosidad Por salir No hay nadie afuera ¿Cierto? No hay nadie ¿Reviso afuera o no reviso afuera? ¿Salgo a ver? Tengo la opción de Irme a dormir O sea Claramente puedo irme a dormir ahora Y no tengo ningún problema Pero ¿Salgo afuera? ¿O no? No, no ¿Saben qué voy a hacer? Voy a intentar cerrar la puerta ¿Cómo cierro la puerta? Con el segundo clic El primer clic Ok Al menos no hay nadie Acá afuera Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Por ahora Me siento seguro Ok A dormir Y nada malo Me va a pasar Nada malo Me va a pasar Está todo bien ¿Cierto? Nada horrible Me va a pasar Una 16 am Será mejor que vaya a buscar Un poco de agua Ok ¿Por qué tengo que ir a buscar agua? No puedo Aguantarme la sed Escuchemos música en la radio Mejor Buena canción ¿Qué le habrá hecho? Bueno Ok De acá no veo Puedo salir por la ventana No puedo De aquí no veo nadie Eso es bueno Hay un vecino ahí Que está despierto Hello Esa música no me agrada Porque aparece De la casa Ok No hay nadie afuera Todo se ve normal No quiero entrar a la habitación De mis padres Sinceramente Pero lo malo Es que ahora no veo un carajo Porque está muy oscuro todo Tomamos agua ¿Dónde está el agua? Aquí Tomemos agua Ok ¿Puedo lanzar? No Tomamos agua Glug 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 Ah Delicio Más agua Más agua Refreshing Más agua No hay nadie ¿Cierto? Voy a salir ¿Debería salir? No, no debería salir Pero no hay nadie afuera Necesito explorar A ver si No, no puedo salir Estaba afuera el desgraciado Estaba afuera Y ahora me voy De hecho me voy a llevar el agua Por si acaso Y me voy a dormir ahora Y esta habitación de la derecha Me da miedo Tengo una botella Y no voy a dudar En usarla Es una botella de plástico Ah Duelen O sea Se la tiro con la suficiente fuerza La botella de plástico duele Ah Así que cuidado Vamos Vamos botella Esto me protege Ok La madre me mandó una foto ¿Quién tomó esa foto? Miles ¿Quién está en la puerta? ¿Estás ahí? Llama a la policía A la policía Ok La vecina seguro Le mandó una foto A mi madre Diciéndole ahí Que Hay alguien afuera ¿Cierto o no? ¿Qué hago? Tengo mi botella Con mi botella ¿Saben que me voy a dormir? Me voy a dormir Todos los problemas de esta vida Se solucionan Esconderse Click para esconderte No me puedo dormir ¿Hello? ¿Y ahora qué hago? ¿Hello? Ok Botella Tú conmigo Tú y yo Botella Tú y yo Botella Contra el mundo ¡Hello! Tengo una botella ¿Qué hago? ¿Tengo que bajar? No ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajo? No quiero bajar Mi madre me mandó un mensaje ¿Por qué? Mi madre me manda mensaje ¿Qué dice la madre? Dice Paula envió esto Dice que hay un tipo Por las ventanas mirándote Vamos a llamar a la policía No abras la puerta Hagas lo que hagas No abras la puerta Ok ¡Oh! El tipo intentando mirarme Miró directamente ¡Hay un tipo ahí mirándome! ¡Oh no! No, yo me voy a dormir Yo me voy a dormir Me voy a dormir Al carajo Voy, voy, voy Es que por Dios Es que por Dios ¿Cómo me voy tan lento? Nunca en mi vida Me he sentido más seguro Que escondido debajo de mi cama Y esa teoría No va a cambiar Maldición Escuchemos música ¡Oh! ¡Oh! El vecino prendió las luces ¿Vieron eso? Ok, me escondo Me escondo Me escondo El vecino prendió las luces Ok, ok Eso es bueno O eso es malo No tengo idea ¡Oh! Rompió la ventana Escucha Rompió la ventana Está dentro de la casa Ahora sí está dentro de la casa ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Aló! ¡Oh! Paula está en la puerta ¡No! ¡No, no, no! Dice ¿Escuchas eso? Es Paula en la puerta Perdona, cariño Todo va a estar bien No confío En nadie No, mi madre me dice Que es Paula La que está tocando el timbre Me chupo Me chupo No confío en nadie La persona perfectamente Puede haber hackeado El celular de mi madre Probablemente la clave De mi madre Sea un, dos, tres Alcantarillado Aquí no hay nadie No hay ningún Pequeño Niño Solo acá Sin ningún arma De hecho al contrario Tengo una Una metralleta Aquí en mi bolsillo Tengo que salir Tengo que salir ¿En serio? Maldición Tengo que salir Ok Están tocando el timbre No, no me gusta esa canción Me gustaba más la otra Me gustaba más la otra Ahí sí Ahí sí Es así Es así Pero ahora no Tengo miedo Ok Ah, están tocando el timbre Maldición Hola ¿Quién está afuera? No me agrada esto Para nada No me agrada esto Para nada ¡Oh! No 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 Yo me escondo Yo me escondo No 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 ¿Qué hago? ¿El tipo claramente está en la habitación de mis padres? ¿Le escribo a mi madre? ¿Mamá? ¡Oh! La policía ¡Oh! ¡Oh! La policía Uy, llegó la policía Uy, la policía Puedo salir ahora ¡Uy! ¡Uy! El tipo no está, ¿cierto? ¿Se lo llevaron? Ok Ok Está todo bien Está todo bien ¿Puedo salir ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, si era Paula! ¡Era Paula! ¡Si era Paula! ¡Oh! ¡Oh my God! Pero bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar un video por acá Por acá, por acá Si quieres ver el primer episodio Que jugamos de este estilo de juegos Te lo voy a dejar por acá Y también si quieres escuchar mi canción TKM Te la voy a dejar por acá Escúchala, compártela ahí por WhatsApp Por tus contactos Y también escucha la canción en Spotify El link te lo voy a dejar en la descripción Te lo agradecería un montón Así que nada Te mando Un abrazo Te quiero mucho Cuídate Bye bye